¿Cómo están los precios? Cuénteme. Y bueno, ahora un poco, hoy amaneció, fuimos ya al confruto con un poquito de aumento. Pero por ahí tratamos de mantener un poco el precio para la gente, para que venga, ¿vio? Claro. Una es el aumento que viene por la inflación, pero también a veces viene el aumento por la época de la fruta, ¿no? Exactamente. Eso, digamos, por el tema de la fruta. Por ejemplo, la palta, que son palta de acá de la zona, que era palta Hass, está aumentando un poco porque ya se está acabando la producción y después ya entra lo que es la chilena, que esa va a venir mucho más cara todavía. Pero el tema del aumento de la palta es por eso. Y después lo que está aumentando también es la banana, que vimos el aumento. Bueno, después, por lo tanto, la inflación, la manzana, la pera, los cítricos, generalmente se está manteniendo un poco el precio. Lo que bajó fue la frutilla, hasta mil pesos. Se puede conseguir a mil, a ochocientos pesos el kilo. Pero después tuvo un fuerte aumento que tuvimos hoy, fue la papa también. ¿Cuánto está la papa? Y ahora yo la estoy vendiendo a quinientos pesos el kilo. A pesar de todo, sabemos que está a seiscientos y un poquito más. Exactamente. Algunos gastan seiscientos pesos, setecientos, pero por ahí uno trata de mantener un poco el precio más bajo para que la gente se llegue al mercado. Claro, porque la gente viene al mercado porque justamente consigue un poquito mejor de precio, ¿no? Y calidad también. Exactamente. Mucha gente viene, por ejemplo, busca la calidad. Aparte del precio, la calidad. Dice, no, en los barrios no me llevan paltas lindas o frutillas lindas o manzanas lindas. Entonces viene al mercado, compra, ya sea en menor cantidad, pero ya se lleva un poquito de todo para el día, para la semana. Seguramente que ustedes deben haber sufrido un poquito la merma de la compra, pero sigue comprando la gente. Sí, un poco bajó la venta, pero la gente sigue comprando ya, capaz que no en kilos, pero sí en unidad o no. Algunos llevan ya para una ensaladita de frutas surtidas, pero un poquito de todo. Claro, pero hace falta, es necesario llevar, así que hay que buscar los precios y venirse al mercado San Miguel. Exactamente. Acá hay que acercarse al mercado, que acaba de encontrar precios justos, buena calidad, y bueno, sobre todo la buena atención, productos frescos. Esa parte de venir al mercado San Miguel es venir a pasear un rato, no solo la compra, sino es que es tan lindo pasear por acá, ¿no? Exactamente, venir, pasear, ver las instalaciones, recorrer. Por ejemplo, mucha gente dice, vine, no traje bolsa, porque vine con la intención de... Fui al médico, pasé por el mercado y ya me detente una cosa, otra cosa, así que tiene, bueno, para muy buenos precios acá en el mercado. Tiene que acercarse, llegarse. Marcela, ¿cuál es este puesto? Este es el 44H. 44H, muy bien, acá se van a encontrar con Marcela y la excelente atención, y se llevan buenos productos. La verdad que venir al mercado, yo le decía a la señora Marcela, que no es solamente venir a comprar, sino venir a pasear un rato, que es tan lindo, ¿no? Claro, el mercado te invita a eso ahora, gracias a Dios, a pasear, a que lo visiten, iluminado totalmente, hay muchas cosas que lo invita a entrar ahora, al salteño y al turista, ¿no? Exactamente, ¿cuántos turistas que hemos visto que por ahí vienen al mercado? Estos cuatro últimos meses, la verdad que fue lleno total, las vacaciones de invierno, espectacular, y bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Cuando sentimos el día a día, la prensa, todo, en todos lados, los problemas económicos, bueno, acá se siente, pero no es la magnitud que se siente en otros lugares. Así que bueno, eso es lo que te da fuerza, a seguir trabajando, a seguir mejorando esto, y poniendo un mercado diferente para todos, ¿no? Exactamente, una ubicación especial, cerca de todos, cerca de todos, así que seguramente a seguir paseando, visitando este mercado que da gusto. Sí, con estas cosas que estamos haciendo semanalmente, con los estudios de HIV, contra la hepatitis, bueno, todas las cosas que se hacen en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Centro de Salud del Mercado de San Miguel, y son poner cosas al alcance de mucha gente que visita el mercado, porque el mercado es un lugar de paso, vienen a hacer otra dirigencia, de pasadita entran al mercado, se comen una pizza o cualquier otra comida, o compra lo necesario y se vuelven a su casa.